Hola que tal gente, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a Moonlight Peak Es un jueguecito que tenía muchísimas Muchísimas, súper, súper, hiper, mega ganas Que no lo sabéis vosotros bien de las ganas Que yo tenía de probar ya este juego Ha salido la demo de un par de días si no recuerdo mal Este otro que todavía no está en español Igualmente ahora tengo que chequearlo porque lo acabo de ir por primera vez Y os voy a leer un poquito lo que dice en Steam Para que tengáis un poquito de idea de lo que va el juego Y dice así Vive la vida vampírica en la mágica ciudad de Moonlight Peaks Domina el arte de las pociones y los hechizos Gestiona tu granja sobrenatural Y deja tu huella en la ciudad mágica Hazte amigo de los hombres lobo, brujas y sirenas de la zona Y encuentra tu amor eterno En el mundo de las citas sobrenaturales Le tengo muchas ganas gente Yo no os voy a mentir Así que nada, vamos a ir traduciendo poquito a poco Voy a ver si tiene alguna forma de De, lo diré De ponerlo por ejemplo en español Porque hay veces que en Steam pone que en español no está Vale, pero luego en el juego Resulta que sí, así que nada Dame un segundo, te voy a traducir esto Vale, dice así Querido Moonlighter Bienvenido a la demostración de agricultura de Moonlight Peak Tenemos algunas novedades para probar en esta demostración Línea de misiones de agricultura Minijuegos de pesca Se agregaron decoraciones de espantapájaros y granjeros Nuevas imágenes de primavera Dos decoraciones Eso es un poquito lo que nos va dando, ¿vale? Un poquito de actualización con nuevas imágenes de fondo, etcétera Y luego nos dice Siéntete libre De unirte a nuestro disco Y descubrir más Amor Little chicken Poñito ¿Vale? Ok Los sueños jugando con mando Pone Yo ahora mismo estoy jugando con teclado Pero seguramente pille el Seguramente pille lo que es el El mando para probarlo Vale, ahora mismo no nos voy a hacer nada Así que nada, vamos a empezar el juego Y vamos a ir traduciendo poco a poco Ay, qué bueno, por favor Calme, bueno A ver, a ver O sea, el gatito es igual, ¿no? Soy yo la que va cambiando Pues chica, así It's a game Vale Decía así Hechizo de Sirena bajo la luna Creo que dice, ¿vale? Un vampiro novato despierta una vez más Y su granja inactiva espera que la reviven El campo iluminado por la luna los llama ¿En qué se transformará este país de las maravillas? O este yermo país de las maravillas Algo así, ¿vale? De ser que yo el inglés no lo llevaba muy bien Pero bueno, poco a poco Ay, qué cosa más mala, por favor O sea, yo estoy jugando con teclado Y va bastante bien Tampoco te digo que... ¿Puedo? Ay, que habla y todo ¿Qué me estás contando? Finalmente estás despierto La forma de hablar me recuerda un poquito A... Ah, se me ha ido el nombre Oh, Dios mío Se me acaba de decir el nombre ¿Cómo se me puede decir el nombre? Por favor Animal Crossing Que no me salía, coño El alcalde parece estar en todos los estados Con motivo de esta fiesta de la agricultura Eh... Debería avisar tu correo ¿Vale? Ok ¡Ay! Que le he apariciado ¡Ay! Y se rotea Me muero Vale, ¿aquí podemos hacer algo? No, supongo que aquí salimos a dormir ¿Vale? Arriba a la izquierda Supongo que eso será Maná o lo que sea Arriba a la derecha Tenemos pues Los días Las noches y tal La hora Escape supongo que A ver, vamos a ver Eh, construcción Ah, no, es para elegir cosas Ah, ok Varita Baje Aquí tenemos Hechizos, ¿vale? El otro que hemos visto era el maná Aquí ahora mismo no tenemos nada activado Vale Ok ¿Qué más hay por aquí? ¿El tabulador? Ah, sí, es entre los hechizos Vale ¿Qué más? ¿Y la Q? ¿Qué dices? Ah, espérate Que hay más animales Solo que ahora tenemos desbloqueado El... El murciélago Hostia, qué guapo Tío, me está gustando mucho Si todavía no he empezado a jugar Me encanta ¿Y Scott? Hola Hombre, a ver La imagen que ponen de ella Aquí A lo que hay aquí Hay mucha diferencia, ¿vale? Lo admito Los animalitos me parecen súper bonitos también Veo que esta granja abandonada Ya no está abandonada Hombre, a ver He venido yo a vivir ¿Qué esperas, no? El alcalde te mencionó Eres pariente de Drácula, ¿no? Soy Fiona Webel Superviso la carrera de brujas de esta ciudad Bueno, 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 bueno Creo que las voces Si se pueden quitar más adelante Las quitaré, ¿vale? Porque no me gusta mucho Como se escucha, sinceramente Y la verdad es que no puedo evitar preguntarme Si este lugar funcionaría sin mí ¿No? Que hago céntrica, ¿no? Hemos traído la ciudad por reformas Bueno, claro, tendré que es una demo Lo que os estoy trayendo, ¿vale? Estoy aquí para asegurarme De que nadie entre Antes de que esté terminado ¿Y cómo he entrado yo? Vale, lo mejor será Que te quedes en tu granja Durante el próximo periodo Uy, la voces me... Bueno, tengo algunas cosas Que necesito explicarte Vale, primero que vayamos al mailbox O sea, aquí Ok ¿Ya has oído hablar Del concurso agrícola? No ¿Qué lejos? Estoy segura de que el alcalde Te lo contará todo en sus cartas Está muy molesto por ello Uy, vaya Pues nada ¿Que si conoció a Javits? No, todavía no No, poco él Ah, es esta cosita de aquí Ah, no ¿What? Ok, eh Es muy importante Vale Si tienes artículos para la competición Dátelos a Javits ¿Ok? Eh, no son De todo Eh, ¿sabes sobre Chester? ¿Quién es Chester? No me Vale, aquí supongo que es por donde podremos vender Nuestras cosas, ¿no? Sí, aquí es para vender Vale Vale, tenemos la entrada a lo que es el pueblo Que ahora mismo no podemos entrar Es un pequeño resumen rápido, ¿vale? Para no estar todo el rato así traduciendo Y poder jugar un poquito más Te dejaré que te encuentres Eh, que te encarguen Venga, vale Buenas noches Ok Ay, por favor Me muero Y tenemos la zona de pócimas O sea, quien no me conozca Eh, os cuento un poco Es que soy una bruja, ¿vale? Me encanta la brujería Me encantan todos estos temas Entonces, claro Cuando me han sacado un jueguecito así Pues yo me muerto de amor Como podéis comprobar Eh, ah Esto es para colocar cosas Supongo, ¿vale? Pillar las cosas y tal Con la X Si le doy aquí Pues ahora mismo pues Tenemos que meter ingredientes Los cuales pues no tenemos ¿Vale? Pero bueno Admito que la estética Me recuerda mucho a Five Farm Ahora no estoy segura Si son los mismos desarrolladores O no Pero es súper Hiper mega parecida La verdad Vale, a ver ¿Qué nos cuentas por aquí, amigo? Eh Estimado ciudadano Moonlight Peak Como ya sabrás Moonlight Peak está participando Actualmente en una competencia agrícola Con ciudades vecinas Y tu ayuda es crucial Uno Te solicito que hagas un buen uso De tu granja Y nos ayudes a producir Algunos artículos Tenemos grandes recompensas Preparadas Si entregas los siguientes artículos Eh 6 de fibra 10 de piedra Y 10 de madera Por favor Entrega estos objetos a Javis El chapo de Magle ¿De Magle? ¿Magle? Bueno, más o menos Lo encontrarás junto al río Espero poder contar con tu ayuda Saludos Cordialis alcalde Logan Vale 6 de fibra 10 de piedra Y de madera Ok De mucho más Así que perfecto ¿Cómo pillamos fibra? Ah, bueno, claro No, aquí no era Aquí tampoco era ¿En qué? Aquí En la E Vale, vale, vale Entonces pues supongo Que con esto pillamos fibra Es que me parece tan bonito El juego Uy ¿Qué es esto? Acaba la vega Esto lo puedo pillar Ah, no Pola ahí Pola ahí Esto lo puedo pillar para algo Quita, gato Me molestas Ay Ah Oh, sí Lo pillé Se puede pillar Vale, vale, vale Vale, vale Vale, pues entonces Ahora necesitaremos Esto de la magia No sé qué hace ¿Esto cómo va? No sé cómo va esto Supongo que será algo así De hacer así al mismo tiempo Bueno, ya lo miraremos Eh Ah, chat Bueno, aquí ya notan Los ítems buenos La chat de hierro Venga Vamos a recoger ¿Esto qué es? ¿Esto es con la pala? Anda, mira Vale, semillas de zanahoria Las zanahorias son moradas Me parecen preciosísimas Tenemos unas cuantas seditas Las florecitas Eh No hay shift Ok Vale, me está vibrando El mundo en la mesa Mira Ya está Bueno, si puedo turnar Vuelve más rápido ¿No? ¡La piedra se está moviendo! ¿Qué es esto? ¡Hostia! Que es como un animalito Vale, ¿y el inventario con la I? No ¿Con la Q? No ¿Con el escape? No O sea, D No me acuerdo Vale, me faltan Diez piedras Y seis de fibra Lo que no sé dónde está El inventario No lo he visto Con ahí Fibra O sea que no todas se dan fibra Tienes que ir cortando hasta que te dan Curioso Vale Vamos a pillar aquí La 10 Qué bonito el árbol este Seguramente cuando saquen un juego como tal Si Aunque no es en español Seguramente lo jueguen O sea Tengo muchas ganas de jugar a este juego Y eso no va a ser un pedimento ¿En serio? ¿Estas son las ovejas? Ay, por favor Que me muero Me muero ¿La podré? Ah, me la he quitado de las manos ¿Por qué? Vale, falta solo una piedrecita más Corre, corre, corre Bueno, vamos de camino para allá, ¿no? De todas maneras hay que hacerlo al tipo este Este supongo que será algo de algún mineral Hierro Vale Vale, yo creo que así lo tenemos todo ¡Holi! ¿Dónde adquirir tesoros florales? Vamos a completar esto Y así ya lo tenemos hecho Gracias, amable vampiro Enviar estos artículos al alcalde de inmediato Mulaipig le agradecerá su esfuerzo Está tanto en una nueva visión en su centro comercial mañana Más o menos En su zona, supongo Pero supongo que aquí también podemos comprar, ¿no? Amigo Ese es el gran comerciante ¡Ay, qué monada! ¡Qué bonito! ¡Ay, el árbol de Navidad! ¡Oh my God! ¡Hala, qué guapo! Hay un montón de chuminada, gente Vale Ok Vale, ¿qué deberíamos hacer ahora? Nada, supongo que esperar al día de mañana ¡Ah, va a volar! ¡Hija! ¡Ay! ¡He equivocado! ¡Hiji! ¡Este, qué guapo! ¿Estas son las gallinas? ¡Ay, pollitos! ¡Qué cosa más bonita! ¡Estoy mirando un poco la zona! Es que es muy parecido al Five Hand, tío Vale, estas cosas se pueden coger Pillar una piedra que no sé por qué Estas son florecitas y tal Que tenemos No podemos volar por encima del agua, ¿vale? Estaríamos al docho ya, supongo Ajá ¿Y por qué hay algo más? ¡Oh! Ah, pero si puedo abrir esto Apple Jack Bueno, no sé qué es eso Es un golem La participación en el Fasting Farm O Farming Fest, perdón Es importante para ponernos en el mapa No sé qué de tu hormigo De tu hormigo Digo, ¿por qué buscas mi compañía? Pues a ver Podría decirte que no te importa Pero me gusta tener una visión general De todo lo que pasa La verdad Sí, es lo que deseo Vale, continuamos ¡Ay, wey! Vale O sea, con esta tipa podemos cambiar Las cosas de sitio y toda esta verga Opciones del folder Hola Ah, no, no, no Esto es para hacer una foto Mira, con un QR aquí Bueno, no sé qué es esto, ¿vale? Ya está No podemos ir para allá, supongo No No, no me deja pasar Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a irnos a dormir O a ver si tengo Las semillas suficientes para plantar A ver cómo se planta aquí Inspeccionar Ya ¿Y cómo lo hago? Pues claro, desde aquí No puedo hacer nada No tengo tampoco mucha cosa Estoy tocando Voy a esperarme un segundo La C, la X El tabulador La... No, la X, esto, mierda La Q, el tabulador Son las misiones que ahora mismo no hay ¿No hay inventario? La F Ah, la F es el inventario Vale, vale, vale Plantar Ah, vale Ah, no puedo plantar aquí Ah, porque quise plantar algo en concreto ¿O qué? Oh, madre mía Vale, pues nada, gatito Ayer estuve paseando por el bosque Y vi unas criaturas horribles cerca de la granja ¡Huyo! ¡Huyo! Se parecían un poco a los cerdos Pero también un poco a las cabras Que queramos Pero no exactamente cabra Ni exactamente cerdo Y unos ojos enormes Que me seguían a todas partes Todavía hay un escalofríos Vale Pues vamos Ah, espérate Que aquí tenemos la... La cosa esta que no hemos visto antes Vale, aquí podemos craftear cosas Vale, 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 vale ¡Hala, la siento, qué bonito! Con las salitas me muero Hay un montón de cosas aquí, eh O sea, gente Yo creo que me voy a ver loco Lo que me pasó con el FiveFam en su momento Es que hay un montón de... ¡Ay, qué bonito esto de la luna! ¡Ay, mira! Para Halloween Me parece todo muy bonito ¡Ay, mira los suelos! Pero me pide piedra sobre este, ¿no? Vale Y si lo quiero cancelar Cancelo aquí Vale ¿Pero uno basta o es uno por cada? Es uno por uno O sea, ¿qué tengo que hacer? Voy a probar de craftear una Ah, lo tengo que hacer yo manual Vale Y si ahora yo, por ejemplo Quiero poner este suelo en casa Voy a... No sé ¿Cómo se hace? Con la X 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 Open Inventory Ah, hace 8 Ah, y tú vas colocándolas ¿Y cómo narices las coloco? Si no me deja Si no me deja Bueno, da igual Vamos a dormir La primera noche Ah, de verdad No hemos vendido nada Me encanta Me encanta como me miraban todo el ataúd No sé Vale, ¿qué hay que hacer? A ver, señorito Cuéntame Uy, ¿qué es esto? Ah, hoy nos van a enseñar a plantarme, Dami Vale, más o menos lo dimos Tres zanahorias Tres plantas huevo Y cinco blueberries Que entiendo que esto Hay que darle a la C Ah, con esto customizamos el interior y el exterior de la casa Ok Es que me parece tan bonito Es este que tan oscuro Y me gusta mucho más En las paredes en negro ¿En qué color estaba? No lo sé Pero es que en rojo te me parece precioso, eh Vale, pero yo quiero plantar ¿Cómo narices planto aquí, tío? Bueno, si no puedo plantar aquí Plantaré aquí A ver si aquí me deja Ay, shit Vamos a ver, chiquitina Como planta Vale Entonces, ahora Ah, ah Vamos a algo de esto Eh, no La F Eh, plant necesito Vale, vamos a plantar Una Dos Tres Cuatro Cinco y seis Vamos a plantarlas todas ya que estamos Venga ¿Qué más tengo de por ahí? A ver Tengo Estas no No Y las onion ¿Dónde coño están? Blaze Ah, mira que nos han dado esto de regalo Ay, qué monada Pues aquí se queda ¿Y este? Ay, qué chiquitina Aquí Por ejemplo Y el cojíncito Vale, entonces podemos volver a replantar Entiendo No Vamos a dejar un huequecito al menos Para poder hacerlo más bonito Eh, gato Acabo de plantar ¿Podrías por favor No pisar? Gracias Muy amable Gatete Eres muy amable Vale, vamos a pillar a estas ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Luego habrá que coger la de esta para Regarlas todas Pero bueno Que me da bien, eh No quería hacer eso Bueno Hecho está Lo he hecho, hecho está Espera Quiero probar una cosa Si yo hago así Ah, guau No, era drop No había leído lo de drop No, píralo Píralo Vale ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para? Y para acá Después Eh Tendríamos que plantar estas dos Que yo entiendo Que esto no sé qué será Esto no sé qué será Esto no sé para qué lo necesito Esto tampoco Esto por aquí Esto es un huevo Que el huevo no sé Si se puede plantar ¿No? ¿Dropear? Y esto Consumir Vale, pero que bienvenido Que me da No puedo verlo Rarete, ¿no? Y esto lo coloco yo Donde me dé la gana Mira, sí Es mi la foto del inventario Aunque creo que No lo he hecho bien Vale, de igual Ya está Vale, ya necesito dos huecos Que de dos huecos Pues Creo que sí Los pondremos Aquí, aquí Por ejemplo Vale Tengo que mirar Si tengo agua En la regadera ¿Dónde está? Sí, hay agüita Mira, como, como, como ¿Qué? Ah Es que esto se riega extraño ¿Vale? Tiene que llegarle el agua Igualmente, ¿no? Las formas de tragar Es un poco Bueno, hay que coger el truquillo Como todo, ¿no? Porque ya está Vale Pues vamos a pillar También agüita Perfecto Qué buena Vale Onion Eggplant Y blueberry Que no tengo ninguna Ahora hay que comprarlas Porque entiendo que aquí No me las han dado A ver Así que vamos más rápido Menos mal Que existe esto Hola Quiero semillas Que serán estas Supongo Voy a comprar 6 Creo que eran Vale Las blueberries El onion También Y el plant Creo que ya las he plantado Creo, ¿eh? Es que ahora no me acuerdo ¡Ay, Dios mío! Pues no me queda mucho más Así que nada Ya he gastado toda mi pasta No puedes mirar aquí Lo que has plantado Estaría bien saber Lo que has plantado Le salga algo encima Una nutita o algo En plan aquí Y esto, ¿sabes? Vale Esto va a hacer el toque total, ¿eh? Lo siento, gente Y es que ahora mismo Es lo que hay He puesto 4 No sé si me saldrán 4 o más Salterían poner 2 más Supongo que saldrán más Pero... ¿Y si no? Sí, el blooper es seguro Que saldrán más Lo voy a dejar así Posala, venga Todo regao Lo que me voy a dedicar Es ahora Ay, perdón A pillar un par de cositas Hay por aquí Para ver si puedo Ay, ¿quieres quitarte esto de la mano? Estas, ¿por qué no las puedo pillar ahora? Uy, ¿qué he hecho? ¡Anda! Que no me cuentes tu vida, gato Ya va Ya Ya Bye Vamos a ver si podemos hacer algo aquí Superflop La banda y tal Y esto Bueno, para hacer falta bastante más cositas Y aquí ahora mismo para craftear Tampoco es que me interese mucho la cosa Miren las vallas que chulas ¡Qué guapo! Iron, ore y stone Bueno Bueno, la gente Voy a dedicarme un ratito A vender cosas Por si nos diera el dinero más falta Más adelante Y si voy a revueltar un par de cositas Joder, cómo hubiera el mando de la virgen Y voy a estar haciendo un poquito de limpieza Para que no veáis ahí Todo el rato lo mismo, ¿vale? Voy a venderlo Y a ver Qué conseguimos Vale, acabo de desenterrar algo Del suelo Y me ha salido esta pequeña Extraña nota Que por lo que veo Es una de las segundas No de las primeras Pero bueno Vamos a ver Qué nos dice Dice Un pacto hecho por tres familias Garantizó la paz En el pueblo de Moonlight Peak Las brujas ayudaron a los vampiros Y hombres lobos A calmar su sed de sangre El conde Drácula Viajaba con regularidad Fuera de Moonlight Peak Se rumoreaba Que estos viajes Eran principalmente Para saciar su sed de sangre Curioso Vale, vale Ok, veis Desentrándolo todo Pues encontramos la primera parte ¿Vale? Y aquí tenemos otro aquí A ver si yo que sé Salir algo Bueno Si sale algo os aviso Ya estaba ya pensando Una cosa que quiero saber yo Estas pobrecitas De aquí ¿Cómo y de qué se alimentan? Porque yo no les estoy poniendo comida A ver, supongo que de esto De aquí afuera Pero Tú sabes, ¿no? Quiero cazar Esto lo podré vender todo, ¿no? Para que me dé algo de pasta Y saber por cuánto lo vendemos ¡Ah! ¡Qué atrapada! ¡Atrapada! No pasa nada Así pillamos oro A ver si podemos hacer El furnaje de antes Pique, pique Pique, pique ¡Ahí mira! Aquí hay otro Uy, ahí hay otro Voy a ir a buscar Voy a ir a buscar Este no Este no Aquí Vale, que voy a encontrar otra Que no va un poco relativo Pero bueno Esta sí A medida que pasaba el tiempo Más seres sobrenaturales Llegaron al pueblo Entre ellos se encontraban Las Ambrosías Una familia de vampiros Que se establecieron En las afueras de Moonlight Peak Sus descendientes Se sumaron A la población del pueblo El conde Drácula Cada vez más misterioso Abandonó el pueblo Su leyenda creció Y se expandió Más allá de sus fronteras Vale, vale Vale, pues ya tengo Un par de cositas No voy a buscar mucho más Porque me da pereza No os voy a mentir Así que me voy para allá Voy a vender No se te ocurra romperme esto Eh, chiquitito No se te ocurra Que sí, que sí Que no me lo cuentes otra vez No me vomites, hijo mío Vamos a vender Esto Rapopopo La verdad lo voy a vender Un poco todo Estas Estas no Rapopopo Madre mía, qué desastre tú. Ya me las quiero quedar y eso también por si más adelante nos hace falta. Esto no sé dónde lo puedo guardar. Así que mira. Perfecto. Vamos a irnos a casita. No tenemos nada aquí donde podernos hacer un... Ups. Claro, que tengo algo para guardar esas cartas. Esas cartas, perdón. Un cofre o algo. Pues mira, no ni tan malo, ¿eh? Next day. Hola, gatete. ¿Qué? ¿Cómo va esto? Ya todavía le queda. Todavía le queda. Bueno, vale. No pasa nada. A regar. Disculpa, así. Una rutina. Vale. Bueno, ya que estoy aquí. No hay más agua. ¿Por qué me ponen noche 3 de 30? Supongo que es para pasar el mes, ¿no? Claro, aquí estamos siempre de noche, de día dos mismos. ¿Verdad? Nunca vemos la luz del sol. A ver. No pasa nada, ¿no? Mojate. Tú, que me tapas la mojación. Aparta. No. Bye, bye. Aquí ya he regalado. Vale. Esto... No sé qué puñeteras es. Aquí no hay correo. La tipa esta no me cuenta nada. Supongo que habrá que esperar. ¿Esto qué es? Ah, es esto. Vale. Me salió algún... A ver. ¿Qué sale? No, semillas. Vale. Pues nada. Esperaremos. Miremos pasando días hasta que tenga la misión. ¿Vale? En mitad lo que voy a ir haciendo son cositas, ¿vale? Voy a ir a ver si puedo ir crafteando la furnacea, por ejemplo, para hacer... Items. Más que nada porque los necesito. Furnace. Please. Voy a dejar aquí. Y aquí... Voy a hacer lingotes de metal. Los que pueda. Que se vaya a ir haciendo. ¿Vale? Porque me interesa hacer... Pues al menos este cofre. Para ir guardando cositas, ¿vale? Hay bastantes cositas por hacer. También te cuento, ¿eh? El chicken. El cal... Estas son esto. El loom. No sé qué es esto. Y esto ya lo tenemos también. El warbench. Por lo demás, poco más, en verdad. Porque si yo quiero poner esto, ¿puedo ponerlo aquí? A lo mejor no me dejaba ponerlo. Claro, no me dejaba ponerlo dentro de la casa. Bueno, quedaría así. Para que lo veáis. Más que nada. Vamos a seguir. Vale, me acabo de hacer también... Ay, perdón. Un cofre. Para ver lo que son las cartas. Y estoy guardándolo. Vale. Vale. Las semillas y tal también. Que hay espacio suficiente, ¿vale? Pero bueno, para no gastar... Lo que no quiero gastar... Pues así lo voy dejando todo. Y lo que me quiera vender, pues lo vendo. Ahora mismo lo voy a guardar todo. Y voy a pasar otro día más que nada. Porque así... Vamos a ver si esto ya crece, ¿vale? Vale, vale. Espera, que ya he entendido lo de las cosas estas. Espérate. Te he entendido cómo va el tema de la varita mágica, ¿vale? Pues... Básicamente tú te pones a usarla, ¿vale? Y te hace echar un hechizo, ¿vale? Que según lo que tú quieras usar... Pues obviamente tiene una forma de hacerse u otra. Tienes que seguir esa canalización... Y luego te sale. Yo ahora por ejemplo he hecho el agua... Vale, esto es para llenar la... Yo decir, la cantemplora. La regadera, ¿vale? Con la esencia vital de la vida. Que no sé qué es. Un hechizo supongo para regalar la regadera rápido. Esto es para poder trasladar un árbol de un sitio a otro. Esto es para que maduren automáticamente todos los cultivos. Y esto es para llegar, regar, ¿vale? Así que voy a intentar usar este. Tú vas arriba, vas a la derecha, vas a donde te dice. ¿Ves? Y así se va haciendo el hechizo. Y así esto ya, pues madura todo de golpe. Amigo, todo tiene su que. Vale. Entonces... Uy, madre mía, es que ahora he pasado el mando, ¿vale? Y voy un poco despista. Si yo quiero volver a usar este ya no puedo porque no me queda energía. Es verdad. Debería de... Lo más seguro es que debiese de... De dormir y volver. Pero bueno. Vale, esta ya la tenemos, el bluler y la onion. Vale, pues a ver si para mañana está. Y esto del agua, vamos a ver si funciona. Espera, espera, no. ¿Qué es esto? Ah, que te puedes sentar aquí. Qué guay. A dormir. Ahora se me ha ocurrido. ¿Qué pasaría si no me voy a dormir? Y se hace de día. ¿Se puede hacer de día? Me encanta como se levanta el autobús, de verdad. Vale, a ver, chiquitinas. ¿Habéis crecido algunas? Mira, perfecto. Las Carrots, ¿vale? Las onion todavía no. Ni esto tampoco. Vale, pues vamos. La regadera he visto que tampoco la he usado. Así que vamos a luchar este de aquí. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Y pa' acá. No sé, ya ves, ¿no? Y ya que estamos, pues vamos a usar este del agua. ¿Por qué? ¿Por qué no? La Aquaflow. Y con esto ya me lo he gastado todo. Espera, este lo voy a quitar. Imagina, para que no me arregue donde no debe. Andragoras. Vale. Onion. Por aquí. Pensaba que están en las onions, tío. Eso es la Andragoras. Voy a tardar cuatro años en hacer esta misión, gente. ¿Qué hay aquí? Joder, ahí no, tío. Aquí. Más semillas. Hostia, tío. Será por semillas, ¿sabes? Pues nada. Voy a por un poquito más de esto. Estoy tocando cosas para correr. Ale, ale. Rega, rega, hija. Rega. Que te queda poco por regar. Vale, tenemos otro de estos. Ah, es que estoy llena. Vale. Bueno, pues. Mala suerte. Te lo voy a pillar. Te voy a dar los impensivos. Ala. O si me hace falta para algo. La semilla, pues la voy a plantar. Why not. Vamos a reciclar cosas. Vale. Podríamos... Podríamos... Terminar de... Aquí te queda agua. Muy poquita. No vas a terminar. Vale. Ya te termino yo. ¿No quieres que te moje? ¿No te gusta que te moje, gatete? ¿Eh? Ja, 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 ja. No le gusta el agua. Y tú que harás mimito, supongo. Perfecto. Vale, pues nada. Voy a esperar otro día. Venga. Esto es muchísimo más de lo que veis, ¿vale? Luego está también toda la zona del vuelo, que es una fantasía. Una historia que hay detrás muy, muy chula. Puedes hacerte amigos. Puedes tener tus parejas. Hay como que hay algo que misiones en conjunto. ¿Se lo voy mal? No sé hasta qué punto es un multijugador, loco. Creo que no. Pero si lo ves y me estoy equivocando, decídmelo en comentarios, ¿vale? Que también yo me equivoco. Vale, ahora ya está todo. Creo que lo podríamos entregar todo, me parece. Dime que sí, por favor. No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Aquí no? Coño, ¿qué botón era? ¿Aquí no? ¿Aquí no? Hostia, tío. Sí, lo tenemos todo. Gonzala. Ahora que quiero volar no me acuerdo dónde es. Aquí. ¡Hali! Ya la hemos completado. Adiós. Quiero saber cuál es la de mañana. A ver si me da tiempo. Ahora mismo no tenemos nada más. Voy pasando los días, básicamente, porque quiero saber qué pasa, si se hace la de esta o me van a pedir mil con millones de cosas más. Y ya está. Claro, no hemos pescado, no hemos probado a pescar, gente. Hay que pescar. Sí, cómo se nota que no me gusta pescar. Buenos días, gato. Ups, sí, a ver. Tres mandrágoras, cuatro buckelgarle, cuatro lavender, explant y barberestradio. A mí me estás pidiendo muchas cosas ya, ¿eh? Muchas cosas me estás pidiendo, tico. Bueno, esto ya no lo voy a hacer, ¿vale? Me da mucha pereza hacerlo, gente. Me sabe mal. Ya veis cómo va un poquito la vaina. Si no, lo que puedo hacer es esperar. Uy, perdón, me he equivocado. Ir haciéndolo. Y ya está. Uy, lo tira como el culo, ¿verdad? Sí, lo tira como el culo. ¿Creéis que viene algún...? Y voy a decir pajarito, tío. Sí, viene, sí. Es que lo que como en el fae farm, ¿eh? ¿Le damos atención? ¿Le damos otra atención? ¿O no? Viene otro, viene otro, creo. Ahí viene. ¿Vale? 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 Sí, es como en el fae farm. Pues, gente, ya estáis viendo una ínfima parte de lo que en verdad va a ser el juego como tal, ¿vale? Ah, hostia, no me jodas que aquí tenía un... Ah, no, es que me han dado esto. Ah, pues mira. Qué bien. La estupendo puede poner, ¿eh? Gente, es para verlas, no para otra cosa. No, es que esté aquí en modo... ¡Decoración! Ay, ¿lo puedo poner aquí encima? La concha, qué buena. A los argentinos estarán ahí en plan... ¡Ha dicho la concha, ha dicho la concha! No sabía que había zoom, ¿vale? Hay zoom también. Pues eso, gente. Estoy viendo una ínfima parte de lo que va a ser en verdad lo que es el juego, ¿vale? Así que, bueno, esta es la primera toma de contacto que vamos a tener. Voy a esperar si se saca en español. Si no, pues lo iremos jugando tranquilamente. En inglés lo iremos traduciendo poquito a poco. No sé si es un juego que os viene a jugar en directo. Supongo que sí, ¿vale? Pero lo digo porque abajo en la cajita de descripción os dejaré un enlace donde podéis acceder a todas mis redes. Pues si os interesa el tipo de contenido o yo qué sé, me quedéis en directo o cualquier cosa. Y ya está, gentucilla, que no doy mala tabarra, que ya veis un poquito de qué va el juego. Si no sabéis cuál es FiveFan, también lo tenéis completo en el canal. Y creo que os lo pondré por aquí o en tarjetita o en la descripción o vídeo que saldrá a final de ahora, a mi modo, en unos segundos. Así que nada, gente, gracias por estar. Un besito y hasta la próxima. ¡Chao, chao!